¡Abranme! ¡Abranme! Buenos días, varón. Así que su propuesta para el banquete es comida mexicana. Estos son los gourmets más importantes del mundo, y yo tengo una reputación que cuidar. ¿Qué quiere que les dé un burrito? ¡Qué simpático! No, no, jefecito, jefazo. Este banquete será de huevos. ¡Eso espero! Me refiero a comida hecha con huevos. ¡Eso cualquiera puede hacerlo! ¿Ah, sí? ¿Y qué tal huevos de cocodrilo, tortuga, águila real, pavo real... ...y de oro? ¡Sacrebleu! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fuérale, carnal! Creo que tuve un sueño supositorio. Premonitorio, confi. ¡Eso! ¿Y de qué o qué? No pues ya se me olvidó, carnal, pero tú sí te pelabas. ¡Gracias! ¡Gracias!